Hay solo algo que deseo para esta Navidad No me importan los regalos Si a mi lado tú estás Yo te quiero para mí Y estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú Todo lo que quiero Eres tú Solo hay algo que deseo para esta Navidad No me importan los regalos Si a mi lado tú estás No hace falta una lista Santa Claus me logrará He sabido donde encontrarme Y esta noche celebrar Yo te quiero para mí Y estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú Todo lo que quiero eres tú Tú, tú, baby Oh, yo no pido demasiado Para esta Navidad Solo te estaré esperando Junto al árbol voy a estar Esta noche es un regalo Es de magia y de color Junto al fuego y a tu lado Podría ser mejor Yo te quiero para mí Y estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú Mi deseo eres tú Mi deseo eres tú Baby, todo lo que quiero eres tú Uh, 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 uh Que pronto en mi casa estará Solo hay algo que deseo Para esta Navidad No me importan los regalos Si a mi lado tú estás Yo te quiero para mí Y estar siempre junto a ti Mi gracia eres tú Baby, todo lo que quiero Y eres tú Baby, todo lo que quiero No me importan los regalos Baby, todo lo que quiero No me importan los regalos No me importan los regalos No me importan los regalos Oh, 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 oh Gracias por ver el video.